Muy buenas, espero que te encuentres muy bien, yo soy Caeser, creodequehacer.com y en este video te mostraré como alambrar un bonsai, como ven aquí tengo un árbol de bugambilia bugambila morada creo, que va a ser el que vamos a alambrar hoy, aquí vamos a poder ver como alambro con alambre de cobre recocido y verán lo sencillo que es, entonces veremos primero un poco de teoría y luego los dejaré con un poco de música para que vean como continúa alambrando y al final como queda el árbol, miren bien este árbol, sin forma y así le voy a retirar algunas imperfecciones que tenga en el tronco y algunas hojas feas, aquí con una tijera excelente, aquí está, y también quiero comentarles que es un bonsai, porque mientras revisaba los temas de anteriores videos me he dado cuenta que me he pasado a un grado más avanzado y no he tocado algunos ciertos temas básicos del bonsai, como por ejemplo el que es un bonsai y entonces pues les explico, el bonsai es una técnica, no es un árbol, es un conjunto de técnicas que se le aplican a un árbol para empequeñecerlo, como por ejemplo podarlo para evitar que crezca, colocarlo en una maceta pequeña también para evitar que crezca y estar recortándole las raíces y las hojas, todo esto para empequeñecer al bonsai el bonsai seguirá creciendo, pero lo único que hará es envejecer, no crecerá en altura ni hacia los lados se mantendrá compacto, solo envejecerá, y lo más característico del bonsai es que sea muy pequeño pero que al mismo tiempo se vea muy viejo, entonces por lo cual un bonsai tiene, bueno un bonsai es una técnica y no es un árbol pequeño o una especie de árbol o incluso un árbol genéticamente modificado y también otro tema que trataré muy pronto en un video y que también es muy importante es el riego, también es súper básico pero el riego del bonsai, no consiste solo en echarles agua por encima sino que hay varios tipos de riego, como por ejemplo el riego por invención el cual se realiza cuando sumergimos la maceta del bonsai en agua y lo dejamos ahí para que el árbol tome el agua que necesita o hasta que deje de burbujear y mientras yo les estoy comentando esto, como ven aquí estoy alambrando la primera rama del bonsai y a ver voy a cortar esto con un alicate o unas pinzas como las conocen ustedes aquí está, este alambre de cobre aunque no se vea es bastante grueso y también para que no se les haga extraño, estos trabajos yo los realizo con la cámara en frente sin hablar nada y luego el audio se los agrego después para poder estar más tranquilo y concentrado mientras realizo el trabajo y no desconcentrarme mientras les hablo, por eso mejor prefiero grabar primero hacer el trabajo perfectamente concentrado y después explicarles de lo que estoy haciendo en él es una buena técnica bien, bien, bien entonces aquí tenemos al árbol lo que tenemos que hacer aquí si ustedes no han visto mi video de las posiciones de las ramas se los dejo aquí abajo en la descripción del video para que lo vean tenemos que hacer que el bonsai sea triangular tiene que ser triangular, cónico y proporcional entonces aquí tenemos que tener una primera rama muy baja luego una segunda rama que esté exactamente del lado contrario como por ejemplo si esta rama la tenemos del lado derecho otra rama ligeramente más arriba y también ligeramente más delgada del lado izquierdo y después de esta rama izquierda otra rama derecha más delgada, más arriba y así hasta que sube al lápice o la copa del árbol el lápice me refiero a la punta más alta del árbol o sea el lápice y aquí estamos alambrando la rama más delgada esta bugambilia tiene una corteza bastante delicada entonces se tiene que tener cuidado al alambrar este tipo de árboles y aquí vemos bien también por regla general se supone que tenemos que alambrar con un ángulo más o menos de 45 grados para que el alambre no quede muy junto ni tampoco muy separado pero también tiene que verse estéticamente bien digamos que un 70% del bonsai tenemos que enfocarlo al cultivo y un 30% es el estético entonces aquí doblo la rama con mucho cuidado porque si nos pasamos podemos romperla y si rompemos una rama de este árbol tendríamos un serio problema para poder hacerle el diseño o de paso lo arruinaríamos porque que brote una rama como esa tardaría muchísimo tiempo entonces aquí la doblo con cuidado también cuando ustedes estén alambrando su árbol tomen en cuenta la especie que están alambrando traten de que si es su primera vez que alambran que sea una especie bastante resistente para que no se les vaya a dañar o a morir durante el proceso en el bonsai esta es una de las técnicas más estresantes que les aplicamos al árbol porque normalmente no se dan en forma natural esta en parte si se da en forma natural porque los árboles se forman por las posiciones del sol o otras ciertas características del clima que los deforman así pero el que no se da de forma natural es el trasplante nunca nadie saca un árbol y lo pone en otro lugar entonces así es como quedó el árbol pueden verlo aquí se ve perfectamente también lo alambre hacia arriba la rama que pueden ver y también la rama trasera entonces aquí ven la estructura del árbol tiene una rama baja derecha otra rama más alta izquierda luego una rama atrás y luego su tronco que tiene una ligera curva y como ven la segunda rama está al final de una curva lo cual se ve muy bien y es muy correcto en el bonsai ahora lo que sigue es trasplantar este árbol pero para eso voy a esperarme un poco porque no puedo trasplantarlo de inmediato ya que sería súper estresante para el bonsai y podría matarlo entonces dejaré hasta aquí el video de hoy espero que te haya gustado espero que te sirva y ya sabes si te gustó dale like comenta y no olvides suscribirte subo videos todos los días y nunca te faltará uno de mis videos esta semana así que te veo en un próximo video adiós y